de la asambleísta Raúl Auquilla. Muchas gracias compañera presidenta, compañeros asambleístas. Permítanme compañera presidenta, en primer lugar, saliéndome un poquito del tema, expresar mi agradecimiento profundo a toda la Asamblea Nacional, a sus autoridades, gracias por haberse solidarizado conmigo el día jueves de la semana anterior en que falleciera mi señora madre. Permítanme agradecer al compañero Bayron Zucquilanda por haber propuesto un minuto de silencio para una de las mujeres, estoy seguro, más humildes de este Ecuador, una mujer que educó a sus hijos lavando ropa ajena. Un abrazo para todos, desde el fondo de mi corazón y de mis nueve hermanos, de los 24 nietos y 18 mis nietos de Rosa Imelda Ortega. Quiero felicitar a la asambleísta Verónica Arias por esta valiosa iniciativa de proponer un proyecto de ley para institucionalizar el Festival Internacional de Artes Vivas en Loja. Tanto la presidenta encargada de la Comisión Especial de Educación y ponente del proyecto, cuanto Verónica Arias, nuestra paisana asambleísta, pues ya han expresado que en palabras elocuentes, todas las razones que le asisten a la Comisión para haber aprobado un informe favorable para primer debate de este proyecto de ley. Ya no nos queda más que agregar. Yo solamente diría de que este festival resulta, un poco así lo creo, como una continuación de un festival que ya por años se desarrolló en Loja anteriormente, que era el Festival de la Lira y la Pluma Lojanas. Por falta de apoyo económico, este festival se suspendió, pero en buena hora, esta nueva iniciativa para el Festival Internacional de Artes Vivas. En la sesión 555 del Pleno de la Asamblea Nacional, me permití proponer un cambio en el orden del día para exhortar a que este festival internacional se declare patrimonio cultural del Ecuador. de ninguna manera interfiere el proyecto de institucionalización. Más bien creo que hasta lo complementa. Es por ello que quiero solicitar a la Comisión que para segundo debate, si lo creen pertinente, se incorpore una disposición transitoria que diga el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en el plazo de 90 días incorporará el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja al Patrimonio Cultural del Ecuador. Ojalá fuera acogida esta sugerencia y habríamos complementado el proyecto con el proyecto de resolución que yo había presentado. Muchísimas gracias compañera Presidenta.